Bueno, el pasado fin de semana os comenté una anécdota, un incidente que tuve a la puerta de mi casa y estaba leyendo esta semana, me encontré así por casualidad en el Facebook de Antena 3 Televisión o Antena 3 Noticias, me da igual, no sé si tienen uno para la televisión y otro para el canal o sea, uno para el noticiario informativo, pero bueno, yo veo Facebook bastante y leo las noticias que me parece que era en Madrid una mujer discapacitada que va en silla a ruedarse quejaba de que no la ayudan a subir al metro y bueno, vi la cara de indignación y comentarios de gente normal que le indignaba que, pobre mujer discapacitada, pues que no reciba ayuda ni atención y se me ocurrió decir, dije, bueno pues yo, ya me gustaría a mí que no recibiera, o sea, yo nunca he pedido nada nunca he pedido nada, no he ido al ayuntamiento de mi pueblo, digo, oye, dame una atención especial porque como soy autista, me bastaría con no recibir maltrato de la ayuntamiento de mi pueblo o sea, que está muy bien, ahora ponen todos los pueblos, la señal de tráfico está en este pueblo no toleramos las agresiones sexistas o machistas contra la violencia de género, esto de la mujer, de la igualdad, de Irene Montero, etc. pero sí, en mi pueblo sí toleran las agresiones a personas autistas y las fomenta el alcalde y el concejal de fiestas ¿por qué las fomenta? porque ellos saben que hay un autista en el pueblo o sea, dices, bueno, no sabemos, pero ahora lo saben bueno, a años solo saben de hecho fui con una camiseta durante la pandemia que ponía soy autista a la espalda y saben, ¿qué molesta a un autista? el ruido entonces dice el alcalde, vamos a llevar la fiesta del pueblo delante de la casa porque sabemos que le molesta el ruido o sea, vamos a ver, yo no he pedido que me hagan un trato de favor o sea, no he pedido nada a nadie, yo no pido trato de favor no pido a nadie que me ayude o sea, no he pedido ayuda a nadie solo pido que no me molesten o sea, fijaros, eh, que mucha gente dice hay que ayudar a los niños de estos que salen en el anuncio de la ONG tal mandar, o sea, que está muy bien ayudar a la gente pero muchas veces yo creo que con que no molestásemos a la gente ya, yo es que no pido ayuda yo pido que no me hagan daño o sea, que no se pongan que no emplace el ayuntamiento de mi pueblo el concejal de fiestas porque se lleva mal con el periodista porque el periodista escribió un artículo que no le gustó y no diga, vamos a ponerle una discoteca móvil enfocada, los altavoces contra su casa de 3 a 7 de la mañana para joderle el sueño al pobre autista porque nos gusta joderle porque yo soy el encarcel de fiestas y me quiero en Gardel porque soy una persona inmunda y entonces, tengo 20 calles en el pueblo 20 locales, 20 sitios, 20 emplazamientos donde ponerlo y podía hacer las fiestas a otras horas pero no, no, vamos a poner la discoteca móvil la drevia, mala hostia en frente de la casa de la autista y es más no le vamos a informar de qué días es ni cuándo se la vamos a poner para que no sepa para que viva en constante ansiedad estrés, agobio no se pueda ni buscar un hotel ni marcharse del pueblo que por cierto, yo soy el concejal de fiestas y dice, bueno, no me queda otra Emilio, vamos a hacer una fiesta te pago 3 noches de hotel el ayuntamiento porque solo la podemos hacer en tu calle y no te queremos molestar y sabemos que tu condición es autista toma, un hotel te lo paga el ayuntamiento y yo, vale si hay que hacer la fiesta les hace la fiesta pero cuando la haces a drede aposta para molestar a una persona estamos hablando de que la pobre mujer en silla ruedas que no recibe ayuda que está mal que bueno, hay gente que dice ayudar a entrar al metro que igual no puede pero y está bien ayudar a la gente pero es que hay miles de personas millones de personas o decenas de miles de personas que no piden ayuda que solo piden que no les molesten y como visteis en el vídeo delito de la pasada semana lo que recibí yo de mi ayuntamiento es que me molestan a drede y encima la juventud esta el día dice que le vamos a molestar o sea que vamos que yo no pido es que no he pedido ningún trato de favor ni ninguna ayuda ni ninguna solo pide pido que no me hagáis mal o sea ¿sabes que me vas a causar daño? por favor no me causes daño más fácil no lo puedes por favor no me causes daño pero bueno si sabes que me vas a causar daño y me causas daño a drede lo que dije la pasada semana en el vídeo ¿no? muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like chau